¡Furia Roja TV! 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 Y es América en ese momento ha tomado una decisión, han determinado que por ahora salen nueve jugadores de América, nueve. Salen nueve, unos por bajo rendimiento, otros por término de contrato, pero ahora el número mágico es ese, son nueve. Y la pregunta de todos los seguintes, para ellos son, ¿será que con esos nueve tenemos suficiente la salida o necesitamos más jugadores que salgan de la institución? Mayra, ¿tú consideras que ese es el número ideal o se necesita salida de más elementos, de más jugadores del equipo? Por ahora yo pienso que ese es el número. ¿Sí? Sí. Bueno, yo pensaría que con el momento que vive América, se necesita que salga un equipo completo, once. La mayoría. Porque es que el nivel de América ha sido, la verdad, lamentable en las últimas fechas, así América haya ganado, la fecha pasada del local 2-1 a Río Negro, el resultado no nos puede tapar el rendimiento del equipo. O si no, miren la tabla, América tiene 20 puntos, menos dos indiferencias, a cinco del octavo lugar, ¿o no? Exactamente, entonces, por ahora, en mi caso, yo sí dejaría nueve, incluyo a Kotz, de una vez ahí, pero Kotz todavía no le pueden terminar, pero ese sería... Bajo rendimiento también. Exacto, ese sería mi número favorito. Señores, de esta forma comenzamos en nuestro espacio deportivo Furia Roja Televisión, desde la Sala Sport, hoy bien acompañado con la Mechita, la mascota oficial de América de Hollywood y Recreación, y vamos a hacer una pausa, y ya entramos en materia, seguimos hablando de América, más noticias, más información, a través de Claro Televisión. Juntos, hacemos que la región progrese. Con el Plan Estratégico Corporativo, buscamos la transformación de MCALI para asegurar el futuro, ejecutando proyectos para garantizar abastecimiento y calidad de agua, mejor infraestructura eléctrica para mayor capacidad y cobertura, innovación tecnológica para ampliar el portafolio de servicios que ofrecemos en telecomunicaciones. En KALI, estamos progresando juntos. KALI, estamos progresando. En Colchones Pétalo, arma tu combo ideal. Compra el colchón de tu preferencia. Nosotros te regalamos la base cama. Y colchón confortual con 50% de descuento. 410-2373 Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido dos cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca Lavandería Premier En Cali, en KALI, NEAL Televisión, Maxi Eventos Quique, igualmente Almacén Baratillo Medellín, Ropa Barata La Lata, que desde ahora usted puede separar la pinta de fin de año y tiene amplio sistema de separado. Y recibimos todas las tarjetas, débito y crédito en el sector La Luna, ahí en la calle 13, Almacén Baratillo Medellín. Igualmente Colchones Pétalo, Holanda Mascotas, todos los patrocinadores que nos acompañan cada semana. Estamos con Lavandería Premier, Colchones Pétalo y todos los patrocinadores que semana a semana, como Café Águila Roja Calidad Certificada, nos acompañan aquí en Telepalmar de Claro Televisión. Mayra, aspectos de América. Por ejemplo, hablamos ahora de la salida, que se va a 9. Ahora hagamos el ejercicio. Para los hinchas de América es qué refuerzos América busca para la siguiente temporada. ¿Tú crees tu concepto, el tuyo? América debe buscar refuerzos en qué posiciones. Delanteros, volantes y un lateral izquierdo. Pero bueno, aquí nos caracterizamos en Furia Roja siempre por ver primero el aspecto positivo, el lado bueno de América. A pesar del momento de haber perdido el clásico 1-0, de ganarle de manera apretada y muy ajustada a Río Negro 2-1, el equipo apenas con 20 puntos, hay algo bueno Mayra en América. Y es Diego Erner, el argentino. Cinco meses sin jugar. Ha jugado dos partidos con el Cali-Río Negro y de buena manera. Y de buena manera y pues ha demostrado que la lesión no detiene ningún rendimiento futbolístico de ningún jugador y pues qué bueno de nuevamente haberlo tenido con nosotros. Así es, estamos desde la Sala Sport, la rumba temática en Cali, abierto de viernes a domingo. Estamos en la esquina de la Selección Colombia. En esa esquina tricolor de la Sala Sport vamos a ver nuestro primer invitado de la noche. Aquí está precisamente el defensa central argentino. Pasa por buen momento, Diego Erner. Sí, empezamos en desventaja, pero el equipo demostró mucho carácter. Corrimos muchísimo, creo que merecimos la victoria quizás con más amplitud. Pero bueno, el fútbol hay que saber sufrir cuando toca sufrir y bueno, gracias al esfuerzo de todos los muchachos nos quedamos con nuestros puntos. ¿Esperran todavía esa pequeña luz de esperanza que tienen para clasificarse? Sí, claro, claro. Ese es nuestro objetivo. Mientras tengamos posibilidades de matemática vamos a pelear por eso. Sabemos que no es fácil, pero bueno, para eso estamos acá. Por eso, contra todas las adversidades, seguimos poniendo la cara por la institución, por el grupo y bueno, esperamos el partido que viene también ganarlo. ¡Gracias! 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 Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido dos cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca Juntos hacemos que la región progrese. Con el Plan Estratégico Corporativo buscamos la transformación de MCALI para asegurar el futuro. Ejecutando proyectos para garantizar abastecimiento y calidad de agua. Mejor infraestructura eléctrica para mayor capacidad y cobertura. Innovación tecnológica para ampliar el portafolio de servicios que ofrecemos en telecomunicaciones. En Cali estamos progresando juntos. Seguimos hablando de América, de la Sala Sport. Ya ustedes saben la rumba temática. Ahora estamos en la esquina de la Selección Brasil. Aquí hay una foto espectacular del Rey Pelé. Que a propósito de esta semana cumplió 78 años. El más grande del mundo. Ronaldo, Zico, Roberto Carlos. Seguimos a nombre igual de Neal Televisión, de Maxi Eventos Quique. Gobernación del Valle del Cauca, en Cali. Holanda Mascotas que tiene una actividad especial este domingo. Coco, Coco Halloween. Ya tenemos la invitada Elida Carabalí, que nos va a decir de qué se trata la fiesta de Halloween para las mascoticas, los peluditos, los gaticos. Este fin de semana en el Centro Comercial La Estación y todos los patrocinadores que nos acompañan. Super Giros, Patrocinador Oficial de la América, Café Águila Roja, Calidad Certificada, Lavandería Premier, Colchones Pétalo y Almacén Baratillo Medellín. Y también ropa barata a la lata. Bueno, Mayra, hay que hablar más de América. Ya hicimos el ejercicio de salida, de jugadores, de llegada. No sé si de pronto te queda algo para aportar en esos dos casos. En esos dos casos, por ahora, tema cerrado. Yo creo que sería ya pasar a un tema siguiente. Un tema siguiente. Yo, por ejemplo, te planteo lo siguiente y para los televidentes. De los cuatro extranjeros, se quedan dos y se van dos. Ah, sí. Eso sí. Se quedan dos y se van dos. La gente dirá, bueno, y el tigre, ¿por qué no da los nombres? Cuando América pierda toda posibilidad, lo daremos. Claro, ahí se darán todos los nombres. Ahorita no podemos anticipar porque si damos anticipación, después dicen es que Furia Roja y la niñita esa, Mayra Alejandra, dijo que yo no sé qué. Que se iba tal y que el equipo bajó entonces el rendimiento por eso. Sí, evitemos. Y eso es un compromiso que hemos hecho. Lo dice en el Corrillo, lo hago ahora acá en nuestro programa en Furia Roja, en Claro Televisión. Y es mejor así. Cuando el equipo pierda toda acción, daremos los nombres abiertamente. Entonces, la noticia es que América hoy recibió una sanción. A raíz del video, pongamos a la gente en contexto, el domingo en el estadio un hincha le gritó a Pecoso Cometero. Pecoso Castro le respondió. Y a raíz de todo este incidente y que el video se volvió viral en redes sociales, pues de ahí Mayor lo sancionó. Económicamente, con fechas y todo. Mal hecho de todas formas, ¿no? Mal hecho del hincha, mal hecho de Pecoso que contestó, mal hecho que hayan viralizado ese video, no tenía por qué ser así, porque el perjudicado al final fue Pecoso. Exactamente, pero pues todo eso gira a eso, ¿no? Cuando hay alguna dificultad, algún problema, no solo en el estadio, sino en la calle, la gente graba y pretiene hacerlo viral. Twitter, Twitter de una, sí señor. Bueno, más invitados, ya hablamos con Diego Erner, además hay otro chico que anda bien en América, de los jóvenes, Sub-20. John Quiñones Salla fue campeón hace poco con la selección Sub-20 de la Selección Valle en el Campeonato Nacional Juvenil y marcó buen gol el domingo. Dos goles de cabeza. Quiñones Salla marcó el 1-1 y el 2-1 Aristegueta. Aquí está John Quiñones Salla, a esta hora con ustedes, los hinchas de América en Furia Roja TV. Gracias a Dios pude marcar el gol que le dio la alegría al equipo, que la necesitaba. Y pues, gracias a Dios fuimos a ganar. ¿Mucha presión para entrar a hacer eso? No, me entré tranquilo, que yo sabía lo que tenía que hacer y me lo voy a pedir al profesor. ¿Cuál es el sentimiento ahora después de haberlo logrado y que además eso haya servido para abrir el camino del triunfo? No, pues, seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien para en el 2019 tener más oportunidad. Bueno, John, ¿se aferran ustedes todavía a esa pequeña luz de esperanza que tiene América para clasificar? Sí, claro. Vamos a salir a ganar los partidos y ya lo que Dios quiera. ¿Le devolvió usted la vida a la América? ¿Siente eso? Pues, yo creo que sí. Gracias a Dios. Con ese gol le di la alegría al equipo. En colchones pétalo, arma tu combo ideal. Compra el colchón de tu preferencia. Nosotros te regalamos la base cama. Y colchón confortual con 50% de descuento. 410-2373. Almacenes Baratillo Medellín, ropa barata a la lata, para todos los gustos, al alcance de todos los bolsillos. En la calle 13, número 23C58, sector La Luna. Y en la calle 23, número 1869, en Belalcázar. Todo barato, en Almacenes Baratillo Medellín. Almacenes Baratillo Medellín, ropa barata a la lata. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. ¿Imaginaste jugar chance, recargar tu celular, pagar tus facturas y hacer tus giros en un solo lugar? Con nuestros puntos Supergiros es una realidad. Operamos de domingo a domingo. Jornada continua con más de 20.000 puntos en toda Colombia. Supergiros, la red de servicios más grande del país. Juntos hacemos que la región progrese. Con el Plan Estratégico Corporativo, buscamos la transformación de MCALI para asegurar el futuro. Ejecutando proyectos para garantizar abastecimiento y calidad de agua. Mejor infraestructura eléctrica para mayor capacidad y cobertura. Innovación tecnológica para ampliar el portafolio de servicios que ofrecemos en telecomunicaciones. MCALI, estamos progresando juntos. Avanzamos en la noche. Compartimos con ustedes las mejores noticias de América. La próxima fecha es de visita en Barranquilla el domingo. El Metropolitano, 5 y 15 Junior América. Y hay novedades porque ya están habilitados. Bernal está listo. Cuero, Lizarazo. Entonces yo creo que Pecoso va a hacer unos dos o tres cambios para enfrentar al Junior. Junior está acomodado. Junior tiene 26 puntos. Está dentro de los 8. Va a pelear la final. Y América ya muy distante, ¿no? Muy difícil. 20 puntos, menos 2 de diferencia de gol. A 5 al octavo lugar que Rionegro con 25. Complicado el tema para América. Realmente muy complicado como veníamos hablando detrás de cámaras. Tigre, que pues realmente América en el momento que pisa, tiene que mejor dicho ir ganando. No sé cómo van a ser. Igual vuelvo y digo, América tiene que empezar ganando para poder tener otro poquito de vida. Por lo menos para poder entrar a los 8. Porque si no, yo digo que ya maleticas y adiós. Feliz Nevedad y Próspero Año Nuevo. Exactamente. Es más, no van a alcanzar ni a disfrazarse, con solo decir. A propósito, el campeonato colombiano termina temprano, ¿no? El 10 de diciembre finaliza. Termina muy temprano. Entonces yo creo que por eso es que la de mayor y la programación está como toda amontonada. Hay muchas fechas. Se está jugando la final de la Copa Águila. El 1 de mayo se está jugando todo. Claro. Y muchas veces la fecha es colombiana más muy fraccionada, ¿no? Partido sábado, domingo, lunes. Demasiado fraccionado. Eso la de mayor debe organizar para la próxima temporada. Seguimos acá en la sala Sport. La rumba temática, rumba deportiva en Cali, viernes, sábado y domingo. Los esperan en Plaza 44, en la calle 44, con Carrera Primera G, esquina norte de Cali. Acá en este sector de Manzanares, de Salomia. Acá en el segundo piso está la sala Sport, Mayra. Me parece el ambiente, todo futbolero, ¿no? Súper, me gusta. Está en la esquina de Colombia, la esquina de Brasil, la Argentina. Ahora estamos acá en la... Esta es la italiana. Estos emblemáticos y que han sido campeones del mundial y falta todavía Colombia Corona, ¿no? Aquí atrás tuyo está Mario Balotelli, Roberto Bayo, todos los grandes del calcio italiano, la selección italiana. España, ¿no? Sí, ¿cómo se llama el personaje? No, yo no me acuerdo. El infame. El infame, dice. El infame. El infame, Dajome, no, el infame, Mayra. Eh, dice que Dajome. No, 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 Dajome, no. El infame, así se llama el personaje. Eso es lo que dice John Wilder, por lo menos. Luego me van a empezar a atacar por redes sociales. Bueno, seguimos desde la esquina de Italia, en esta esquina temática, en la sala Sport. Vamos con más invitados. Vamos con la niña del tiempo del hincha, ¿no? ¿Se llama? Manolia Garcés. Manolia Garcés, porque siempre acá nos gusta tener la visión, cómo ven las mujeres en el fútbol. La visión femenina. La semana pasada tuvimos como invitada a Paula Andrea Daza, de RCN, y hoy a... Manolia Garcés. Manolia Garcés, del tiempo del hincha, acá en Furia Roja TV. Pues mi concepto con América de Cali, pues es un poco triste, un poco excepcionante, pues por la situación que está pasando, tanto la parte de los jugadores como la de parte directiva. Pero pues, eh, se puede mantener en una situación un poco estable. O sea, ¿qué creerías de que América tiene posibilidad de entrar a los ocho todavía? La verdad, es una situación que todavía no se sabe. Que ustedes saben que el fútbol es un poco impredecible, pues es impredecible. Entonces, tocaría esperar los resultados de los otros equipos y esperar a ver cómo juega el América en estos próximos partidos que quedan. Además que, pues, son rivales que son fuertes, son los que están en primera en la tabla. Y pues, con ese resultado de ellos toca esperar a ver si de pronto también se ponen las pilas y consiguen un buen resultado. Con ese partido de hoy, ¿tú piensas que América ha mejorado o todavía le hace falta para poder avanzar? Respecto a Pecoso, ¿los cambios estuvieron bien? Pues, primero con el partido de hoy, pues no se sabe si América ha mejorado. Sencillamente fue un resultado que se dio por la confianza de los jugadores que tuvieron. Como lo que es Zaya y después, enseguida que consigue el otro gol. Entonces, ya tocaría esperar a ver si este resultado y estos jugadores que jugaron en este partido, pues, puedan conseguir la próxima victoria. ¿Qué jugadores consideras que se deben ir de América? La verdad es una situación difícil. Más bien rescataría. No, rescato a Aristegueta, me parece un buen, pues a Jarano. También rescato a Franco. A Franco como central, a Erner también. Más que toda la parte central. Pues, esos dos centrales me gustan. Mi nombre es Rodrigo Angulo. Mi emprendimiento se llama Herencia Guapireña. Estamos con el programa de Valleín que se está llevando en la gobernación. Nos hemos fortalecido mucho con las capacitaciones que nos dan. Hemos ido a diferentes eventos donde hemos dado a conocer nuestros productos. Ha tenido un gran potencial. Tenemos también una tutora que nos está ayudando con el programa del INVIMA. Esperamos que esto nos salga muy pronto porque esto nos ayuda a abrir más puertas. De esto que hacemos, también nuestra familia y muchas familias más dependen de lo que hacemos. Entonces, es importante que nos sigan ayudando, que no nos suelten de su mano. Porque esta es una manera también de generar empleo. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. ¿Imaginaste jugar chance, recargar tu celular, pagar tus facturas y hacer tus giros en un solo lugar? Con nuestros puntos Supergiros es una realidad. Operamos de domingo a domingo. Jornada continua con más de 20.000 puntos en toda Colombia. Supergiros, la red de servicios más grande del país. Seguimos en Furia Roja Televisión, muy bien acompañados con la Mechita, la mascota oficial de América de Holiday Recreación. Ya saben, lo ubican así, Holiday Recreación, en todas las redes sociales para la fiesta de Halloween de Disfraces el próximo miércoles 31 de octubre. También nos acompaña una de las niñas de modelo de protocolo de Neal Televisión. Nos contactan, así estamos en todas las redes, Neal TV o en el 334-4672 para tema de mercadeo, de publicidad, protocolo, todo con Nelson Sánchez de Neal Televisión y con el respaldo del auspicio de Furia Roja TV. Mayra, temas, tendencias, hinchas de la América en Colombia. También en el Twitter, ¿qué es lo que más la gente opina del equipo rojo hoy por hoy? Hoy por hoy están opinando pues ya la salida, la mayoría quiere y está la expectativa de saber quiénes serían los que saldrían. Los que se van en un huequito de eso, ¿no? ¿Quién se va? ¿Pedro, Juan, José? Hay suposiciones, empiezan a nombrar un poco jugadores. Esta es la palabra, mucha suposición. Y no se sabe quién viene. Mucha especulación, mucho humo. Exactamente. Y otro caso, lo de Pecoso, pues también tendencia, que ha sido pues el insulto y pues todo eso. Aquí nosotros les vamos a entregar los datos oficiales en próximos programas, el paso a paso, el minuto a minuto de América, cómo se va desintegrando el América 2018 y cómo se va armando el rompecabezas de América para la campaña de la temporada 2019. Vamos entonces con nuestra invitada, la señora Elida Carabalí, porque aquí tenemos espacio para todo. Hemos hablado de educación con el rector Ney de Intenalco, para él un saludo especial. Hemos hablado... Próximas elecciones, ¿no? Próximas elecciones en Intenalco, José de Norte. Exactamente. Éxitos para el rector. Exactamente, espacio especial para él, ¿no? Así es. Entonces aquí vamos a hablar ahora de mascotas, los peluditos. Vamos a hablar de Holanda Mascotas con la gerente general que nos acompaña. Bienvenida, gerente, la señora Elida Carabalí. Y hablemos de la actividad que está programada para este domingo 28 de octubre. Muchísimas gracias. Efectivamente, este domingo 28 de octubre estaremos aquí en el Centro Comercial con un evento súper espectacular, lleno de mucho amor para las mascotas que nos acompañen. Será un evento de Halloween. Como dijiste, Coco Coco Halloween. Vamos a tener un evento donde las mascotas podrán pasar en pasarela súper lindas, vestidas con sus disfraces y vamos a dar premios, obsequios, vamos a tener shows, o sea, vamos a tener un evento lleno de amor para mascotas. Los requisitos son muy sencillos, pues la idea es que vengan a la mascotica disfrazada, si su familia quiere venir a acompañar a los disfrazados, bienvenidos. Y deben hacer una compra mínima de 30 mil pesos para que puedan participar de todos los obsequios, premios y todo lo que tenemos para las mascotas. Perfecto. El punto de ubicación de Holanda Mascotas en la estación. Bueno, nosotros tenemos tres sedes, de hecho la compra puede ser en cualquiera de nuestras sedes. Estamos ubicados en Ciudad Jardín, estamos ubicados en el norte, cerca del Parque Versalles, y donde va a ser el evento ese día será aquí en el Centro Comercial de la estación, en la Torrea, Isla A104. Pueden encontrar todo lo relacionado para mascotas, alimentos nacionales, importados, medicamentos, accesorios, en especial accesorios súper lindos, y ya también tenemos un horario súper flexible, de 12 del día a 8 de la noche, para las personas que a veces salen de trabajar muy tarde, entonces, pero si no, por cualquier momento no logran llegar aquí, estos mismos productos los van a encontrar en nuestra nueva tienda virtual. Tenemos tienda virtual para que nos visiten, www.holanda.pet, entonces ahí también pueden encontrar todos los productos que vende el almacén, y se le lleva a su casa. ¿Reciben todas las tarjetas? Todas las tarjetas, si las personas no tienen cómo entrar a la plataforma virtual, hacen el pedido y a su casa, nuestros mensajeros tienen sistema de datáfonos. Este domingo nos esperamos que nos acompañen, este domingo 28 de octubre, de 3 a 7 en el Centro Comercial La Estación, créanme que va a ser un evento lleno de amor para mascotas, vamos a tener adicional a los premios, concursos, rifas, que vamos a tener nuestros patrocinadores dándonos muchos obsequios. Otro espacio deportivo, Furia Roja TV, ustedes ya saben, este programa 100% de la América para Inchias de Verdad, la cita de todos los miércoles, 8.30pm, en Claro Televisión, canal 931. Joe Wilder, mil gracias por la invitación, un sitio chéverísimo, la Sala Sport, rumba temática, rumba deportiva, esto es un sitio diferente en Cali, ¿no, Mayra? Realmente muy diferente, realmente me gustó mucho por el tema, lo deportivo, todo el tema de los equipos, realmente muy bueno. Le falta un pequeño detalle. La Mechita. La esquina de la América. La esquina, pero esa esquina tiene que ser, mejor dicho... Rojo, escarlata, total. ¿Cómo es que se le llama? ¿Qué será? En tributo a todos los títulos que ha tenido América. Ah, sí, los 13 títulos, las copas, todo lo que América ha conseguido. Pero como por ahora, mientras Wilder cuadra la esquina de la América, acá en la Sala Sport, tenemos a Lina, que es nuestra modelo de protocolo, y ustedes saben, en Cali, para el trabajo de mercadeo, publicidad y protocolo, nos contactan como en EAL Televisión, en el 334-4672. Para la rumba de este fin de semana, viernes, sábado y domingo, aquí, los esperamos en la Sala Sport, en la Plaza 44, calle 44, con Carrera Primera G, esquina, en el segundo nivel, Parqueadero Vigilado, un sitio muy bacano, los invitamos a toda la hinchada de la América para que nos acompañen. Y para la rumba de disfraces, Holiday. Exactamente, eso te iba a decir, y agradecerle, pues, a la Mechita, mascota oficial de la América de Cali, por acompañarnos aquí a nosotros. Claro, un saludo para Wilgen, un saludo especial para Johnny Hoyos, la rumba de disfraces, el próximo 31 de octubre, con la Mechita de la América, la Diablita, la Hora Loca, toda esa rumba especial que ustedes requieren, en su empresa, en el colegio, en la universidad, todo con Holiday Recreación en la ciudad de Calimayra. Acerca el día de la bruma, así que, tira, yo espero verlo disfrazado como el tío de América, porque ya quedó chapeado así, entonces, espero yo verlo disfrazado. Sí, gracias, Alina. Vamos cerrando, entonces, a nombre de Neal Televisión, de Maxi Eventos Quique, de Colchones Pétalo, de Lavandería Premier, Supergiros, el patrocinador oficial de la América, igualmente estamos con la Gobernación del Valle del Cauca, en Cali, Café Águila Roja, calidad certificada, Almacén Baratillo Medellín, no lo podemos olvidar, ropa barata, la lata, tiene amplio sistema de separado, y recibimos todas las tarjetas, débito y crédito, en el sector de la calle 13, en el sector de la Luna, un saludo especial para Jeffer. Mayra, en el cierre que nos queda en el tintero, en el Twitter, en el Instagram, en todas las redes de los temas de América. En todas las redes sociales, ya comentamos todos los temas pendientes, las inquietudes que ustedes tenían de esta semana, en todas las redes sociales de Furia Roja, y pues obviamente en mis redes sociales también, que me preguntaban mucho, y nada, pues, ya saben que ustedes, fútbol en palos, que estén en Barranquilla, Inches de la América, por favor, todos juiciositos, con calma, a vernos en el partido en familia y en Chacán. El partido de este domingo, 5 y 15 de la tarde, en el Metropolitano Junior América. Una sugerencia para Pecoso Castro y el técnico que en las últimas dos ruedas de prensa, en Palma Seca y en el Pascual, no me ha gustado un detalle al final, él dice, jugamos bien. América no ha jugado bien, por eso el equipo está fuera de los ocho, con una remota posibilidad de entrar al G8, entonces hay que tener autocrítica, reconocer, se juega bien, bien, se juega mal, mal. Y América, hoy por hoy, no pasa un buen momento, Mayra. No pasa realmente un buen momento, y pues ya esperar que Pecoso tenga en ese partido una reacción más realista de lo que pasa. El equipo despierta y reacciona. Con los jugadores, gane o pierde. Exacto, o a Santa Rosa o al Charco. Señores, mil gracias desde la Sala Sport, muchas gracias Nelson Sánchez, Cámara Producción, gracias a John Wilder por la gentil invitación, un saludo también para Viviana González, un saludo a Lina, gracias a la Mechita, muy chévere este personaje, la Mechita, las Diablitas, todo con Wilgen, y en el Holiday Recreación. Con ustedes, JJ, el Tigre Morales, nos vamos. La cita para el próximo miércoles, 8.30pm, Claro Televisión. Ah, y la próxima semana, esperan algo especial, el Body Pain, ¿no? Nos va a acompañar el hombre de Andrómeda. Andrómeda, Freyder, estará con nosotros la próxima semana aquí en Claro, en Telepalmar, Canal 931, de Claro Televisión, de Furia Roja TV. Señores, mil gracias, feliz noche, que la pasen bien, hasta la próxima. Se escucha la alegría de los estadios, se escuchan los goles de los narradores, Furia Roja, para hinchas de verdad. Vamos a escalar la boca, me voy, vaya al frente, te lo pido hasta la muerte, yo te quiero el campeón.